Bueno chicos, vamos allá con la final de avanzados En este caso tenemos el tercer puesto, la batalla por el tercer puesto Entre Thiago Tavares de Brasil y Jaiber Fou de Venezuela Antes de todo quería decir que cualquiera de estos dos chicos Podría estar perfectamente peleando por el primer y segundo puesto Tienen bastante nivel Y la verdad que estoy muy impresionado con la calidad de la batalla De ejercicios que he visto en esta competición Así que sin más, vamos con Thiago Tavares vs Jaiber Fou Y vamos a ir comentando ronda por ronda Bueno, primera ronda brutal, digamos, tanto de Thiago como de Jaiber La verdad que nivel muy muy alto Thiago muy completo, combinando un poco todo Casi se ha vuelto esto por quizás la carencia de material Una batalla de estáticos pura y dura, ¿no? En la que se combinan algunos elementos de dinámicos de fuerza Pero casi todos estáticos Como he dicho antes, Thiago muy limpio Una primera ronda bastante buena, muy completa Jaiber un suelo brutal Brutal, la verdad que me ha llamado mucho la atención El poder y el control que tiene Y si tuviese que poner quizás un pero Que me hubiese gustado que aguantase un poquito más El front lever al final de ese set de suelo Porque así deja ver un poco que su debilidad Es el front lever, ¿no? Que quizás es lo que más le cuesta Y que la plancha se le hace un poco más sencilla Vamos con la segunda ronda Vale, la segunda ronda Thiago muy pero que muy completo Me ha gustado mucho la segunda ronda de Thiago Combinando tanto planchas como front lever, presses, etcétera Me parece una ronda muy muy buena Una ronda casi de campeonato mundial Y luego Jaiber, muy buena contestación A pesar de la barra que tiene ahí de dudosa seguridad Ha metido ahí un combo muy bueno Con sus back lever efectos Y bastante bueno Al igual que la primera Echa un poquito más de menos Un poco más de tirón Se están enfocando quizás bastante las planchas Que es bueno, ¿no? Que es su fuerte Y haciendo bastantes combos de suelo Así que vamos a por la tercera ronda Bueno, aquí tenemos a un Thiago Combinando también suelo Mostrando sus skills en suelo Y luego después su front lever sólido Como he dicho antes Thiago tiene un front lever muy muy sólido Al igual que una muy buena plancha Y esta batalla es difícil de calificar, ¿no? Porque quizás te ha gustado un nivel superior En front lever que Jaiber Y Jaiber tiene mejor Un poco más Mejor trabajo de estáticos No muchísimo más, ¿no? Porque tampoco es una diferencia tan brutal Como el front lever de Thiago Contra Jaiber Pero bueno Es una batalla muy difícil de evaluar Los dos han hecho un gran trabajo A mí me ha impresionado bastante Y yo creo que los dos son tígonos merecidos Del tercer y cuarto puesto Porque como ya sabéis No depende de mí Sino que también depende de los demás jueces Así que mucha suerte Y que ganen mejor Cuando el sueño Cuando el sueño Tiene de la vida Cuando los sueños Y que la tierra Como ya sabéis Tiene de la vida Y que llengan Y que llengan Hasta la vida Estén así ¡Suscríbete al canal!